Hasta abajo, hasta abajo yo quiero la cómica experta de Jomen Vetez en la cama, todo lo que quieres yo me meto contigo donde sea no me importa la misión que me tire no me pergunta el sustumbo como quiera vetez en la cama, todo lo que quieres yo me meto contigo donde sea no me importa la misión que me tire no me importa el sustumbo como quiera Que bella camina esa muchacha cuando la va desnuda